Bienvenidos a Cuidemoselplaneta.org. Hoy vamos a hablarte del lebrel italiano. El galgo italiano, también llamado lebrel italiano, piccolo lebriero italiano, galgo miniatura o galgo enano, es el más pequeño de todos los galgos o lebreles. Es una de las razas más antiguas. Se cree que desciende de los perros del Antiguo Egipto con más de 5.000 años de antigüedad. Upuat, dios del inframundo para el Antiguo Egipto, es representado en numerosas piezas de cerámica con un galgo italiano. En la época del Renacimiento en Italia se usaba como cazador de conejos y otros animales pequeños. Se convirtió en una raza muy valorada entre la aristocracia. En sus orígenes su tamaño era superior. Pero con el tiempo la raza evolucionó y en el siglo XIX se estableció la raza como lo que es en la actualidad, siendo el galgo más pequeño del mundo. Características del lebrel italiano. Los galgos italianos son perros de tamaño pequeño con unos 4 a 5 kilogramos de peso y una altura entre 32 y 38 centímetros hasta la cruz, no existiendo diferencias destacables entre machos y hembras. Tiene una figura esbelta y alargada, pero guardando unas equilibradas proporciones entre la longitud y la altura de su cuerpo que es refinado y de huesos delgados. A diferencia del común de los galgos, que en su espalda no es arqueada, sino que esta es recta. Sus extremidades son finas y largas que van de acuerdo a su potente musculatura, lo que hace que sean perros muy rápidos y que puedan alcanzar unas extraordinarias velocidades. Y es que debido a la morfología de su cuerpo, el lebrel italiano puede galopar de tal forma que alcanza los 40 kilómetros por hora. Esto solo es posible gracias a su reducido abdomen, que le permite efectuar movimientos más extremos que otras razas a la hora de galopar. La cabeza del galgo italiano es también fina y alargada. El hocico es largo y estrecho, presenta una trufa proporcionalmente grande y su color oscuro. Sus orejas son de inserciones altas, anchas, pequeñas y finas doblegadas en ángulo recto hacia la nuca. Los ojos son oscuros, grandes y muy expresivos. La cola es delgada y de inserción baja. La esperanza de vida para esta raza es de 13 a 14 años. En cuanto a su comportamiento, se presenta una forma de ser dulce e inteligente, que requiere de la atención de una familia humana con la que le gusta participar en juegos y actividades de acción, y tranquilidad y descanso. Son animales tranquilos, no nerviosos y silenciosos y sensibles ante situaciones imprescindibles y nuevas. Son excelentes compañeros para personas mayores o familias con hijos mayores. Son muy sociables y cariñosos con las personas en quien confían. Respecto a sus cuidados, se recomienda bañarlos una vez al mes y protegerlos del frío ante situaciones extremas. Es importante la limpieza de los dientes una vez por semana, porque desarrollan sarro fácilmente. Es necesario mantener sus uñas bien cortadas, sus ojos y orejas limpios y alimentarlos de forma balanceada, cubriendo todas sus necesidades nutricionales, las cuales varían según su edad y nivel de actividad física. Y hasta aquí ha llegado el video de hoy. No olvides suscribirte al canal, darle a la campanita de notificaciones, para que recibas de primera mano todos nuestros videos. Además, puedes compartir y dejar tus comentarios. Nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias. Gracias.